Un personaje que, tras un drástico ascenso de concubina a emperatriz regente, conspiró y ordenó asesinatos, incluido el de su propio hijo adoptivo, para mantenerse en el trono durante casi cinco décadas. Sin embargo, Zixi también desempeñó un papel importante en la modernización que el gigante asiático sufrió a principios del siglo XX, pero tuvieron que pasar décadas para que su legado empezara a ser resaltado. El primer paso para que esto sucediera lo dio otra mujer, la historiadora sino-estadounidense Sue Fahm Chung, quien fue la primera académica en revisar la imagen de la llamada emperatriz viuda. Pero lo poco que se sabía de Zixi provenía de los rumores y chismes que recorrían la ciudad prohibida, el complejo de palacios en Pekín donde residían los emperadores. Chung Wu, siendo estudiante de doctorado en la Universidad de California, decidió realizar un estudio forense de los documentos originales que cambiaría la visión que se tenía de Zixi. Zixi nació en 1835 en una familia Manchú, la etnia originaria de Manchuria que, pese a ser minoría, estuvo al mando de China durante casi tres siglos a través de la dinastía Yin. Los Manchúes tenían una cultura distinta a la de los Han, el grupo étnico mayoritario en China. Por ejemplo, no practicaban el vendado de pies, una tradición a la que muchas niñas Han fueron sometidas para evitar que sus pies crecieran. El resultado eran pies de loto completamente deformados. Los Manchúes les permitían a las mujeres ocupar posiciones fuertes en sus tribus. Los chinos, Han, siempre sintieron que una mujer debía ser obediente a su padre durante su juventud, a su marido durante el matrimonio y a su hijo en caso de convertirse en viuda, asegura Chung. Si bien se la clasificó como concubina de bajo rango, su suerte cambió cuando se convirtió en la única pareja del emperador madre de un varón y, por tanto, madre también del futuro heredero al trono. En particular, el emperador con quien se casó era débil. Le gustaba Zixi y le parecía que era inteligente, así que le permitió sentarse en los debates que había en la corte donde se hablaba de cómo controlar China en ese periodo de gran cambio, explicó Chung. Y, sobre todo, se hablaba, de qué hacer respecto a los occidentales que estaban entrando al país para intentar vender opio a la gente. Él les tenía miedo y ella adoptó una postura más decisiva y dijo, tenemos que hacer algo al respecto. Así que, mientras se está desarrollando este gran debate en la corte, de repente, él muere y su hijo, que aún es menor de edad, pasa a ser el nuevo emperador. El emperador había designado a un equipo de ocho hombres para que ejerciera de consejo regente hasta que Tongxi alcanzara la mayoría de edad. Pero Zixi, en alianza con Xi'an, la principal esposa de Xi'an Feng, consiguieron desbancar a los regentes, incluso forzando la muerte de algunos de ellos. Zixi y Xi'an se convirtieron en las regentes de Tongxi, la primera en concreto pasó a ser la mujer que escuchaba detrás del biombo. El protocolo de la corte dictaba que los ministros no debían verla, así que un biombo los separaba durante las reuniones. En aquella época, había una segregación estricta entre hombres y mujeres en China, así que ella no podía conocer a sus funcionarios, que eran todos hombres. Así que tenía que sentarse detrás de una mampara de seda, explicó Chang. Zixi se convirtió en la gobernante de facto en momentos en los que China se debatía entre mantener su forma de vida tradicional, aislada del resto del mundo, o ceder ante la presión de Occidente, que quería ver abiertas las puertas de ese gran mercado potencial. Cuando Tongxi alcanzó la mayoría de edad en 1873, su madre dejó el poder de manera oficial. Pero el joven emperador no duraría mucho en el trono, ya que solo dos años después moriría, según la versión oficial, por un ataque de viruela, según otras teorías, por sífilis adquirida en los burdeles de Pekín, y según los detractores de su madre, envenenado por ella. Nunca hubo pruebas que respaldaran tal acusación. Como Tongxi no había elegido heredero, Zixi lo hizo por él, escogió a su sobrino, Wang Xu, hijo de su hermana y del hermano de Xianfeng, y lo adoptó. Todos los funcionarios hacían una reverencia ante el trono, que era una silla vacía o, a veces, su sobrino se sentaba ahí y ella estaba detrás del biombo escuchando lo que sucedía, ella tomaba las decisiones y todos lo sabían, le dijo Chunga a Business Story. Aunque también hubo errores, como la guerra franco-china que la emperatriz viuda inició para frenar el colonialismo francés en el norte de Vietnam. Al final, China tuvo que ceder ante las ambiciones francesas. Su reinado no fue muy exitoso, con una desastrosa derrota ante Japón en la primera guerra sino-japonesa y un intento fallido de cambiar China de pies a cabeza, la reforma de los 100 días. A esta última le puso Finn Zixi, quien a través de otro golpe de estado retomó el poder, puso a su hijo adoptivo bajo arresto durante el resto de su vida e inició una persecución contra los intelectuales que la habían ideado, seis de los cuales acabaron decapitados. Ella no apoyó a los boxers durante mucho tiempo hasta que las potencias occidentales le dieron un ultimatum y le pidieron que declarara ilegal esta organización, que era xenofóbica, explicó Chang. Ella no podía ni quería ser vista como alguien que simplemente hacía lo que le decían las potencias occidentales, así que se enfrentaba a una posible invasión. Llegados a este punto, ella pensó bajo engaños que podría usar a los boxers para luchar contra invasores. El resultado fue el levantamiento de los boxers, un episodio histórico en el que fueron asesinados cientos de extranjeros y miles de chinos cristianos. China, vencida por una coalición extranjera, tuvo que pagar cuantiosas reparaciones. Aunque sus acciones polémicas se dieron hasta casi el final de su vida. Un día antes de morir, en 1908, mandó envenenar a Wang Su para evitar que volviera al poder tras su fallecimiento. Ella sabía que si hubiera muerto y él hubiera seguido vivo, China hubiera caído en manos de Japón y el motivo es que los japoneses habían intentado convertir a su hijo adoptivo en un títere. Habían intentado secuestrarlo, aseguró Chang. Tres años después de que ella muriera, China se convirtió en una república. Las fuerzas políticas subsecuentes que tomaron el poder en China, primero los nacionalistas y luego los comunistas, querían decir que habían rescatado a China de ella, que ella había hecho del país un desastre, que era una déspota, que mantuvo a China en la miseria medieval y que habían sido ellos quienes habían comenzado la modernización y abierto las puertas de China. No es cierto. Comparado con el régimen comunista, Mao causó la muerte de más de 70 millones de chinos en tiempos de paz, comparado con eso, el mandato de ella fue increíblemente benigno.